Sean todos bienvenidos al webinar Pick and Place y Sistemas Multi-Ejes. En Urani estamos conscientes de los nuevos retos que nos ha traído esta contingencia por el COVID-19 y de cómo día a día nos exige reinventar y cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. Por ello esperamos que este webinar nos ayude a fortalecernos profesionalmente. Me presento, soy Alberto Acosta y me desempeño como ingeniero de aplicaciones en la zona noroeste, que comprende todo el estado de Chihuahua. También nos acompaña el ingeniero Francisco Núñez, quien se desempeña como consultor técnico de la zona noroeste, que comprende el estado de Chihuahua, Sonora y Baja California. Él nos estará apoyando con el chat en la parte de preguntas que pudieran surgir a lo largo de todo el webinar. Y también al final, ya que existe una parte exclusiva para preguntas y respuestas, por lo que es lleno de con entera confianza de escribir cualquier duda o comentario que pudieran tener. ¿Cuáles serán los objetivos de este webinar? Primeramente será conocer y aprender diferentes usos, aplicaciones y beneficios del sistema multi-ejes servocontrolados. Otro objetivo será conocer las consideraciones y datos críticos para el dimensionamiento. Y por último, tendremos un objetivo, será analizar diferentes perfiles de movimiento para su exitosa implementación. A manera de introducción, estaría bien hacernos esta pregunta. ¿Qué es un robot cartesiano? Un robot cartesiano es un robot industrial, cuyos tres ejes principales de control son lineales. Es decir, se mueven en línea recta en lugar de rotar, como podemos observar en estos videos. Otra característica muy importante es que forman ángulos rectos unos respecto a los otros. Existen diferentes tecnologías para este tipo de sistemas multi-ejes. La primera de ellas, y muy común, es la neumática. Ideal para aquellas aplicaciones donde no existe un alto dinamismo, o donde no requerimos controlar con precisión la posición. Ya que en un sistema neumático no podemos tener posiciones intermedias a lo largo de la carrera. Esto se debe a la misma construcción del actuador. Ya que un pistón neumático es, o está todo contraído, o totalmente extendidos. Por ello, que no podemos tener posiciones intermedias. Sin embargo, es una buena opción para aquellas aplicaciones, donde no requerimos una alta precisión, o un alto dinamismo. La siguiente tecnología sería la magnética. Que a diferencia de la neumática, esta sí es ideal para aplicaciones donde existe alto dinamismo, donde requerimos conocer lo que es la posición, y tener a su vez un control de precisión bastante alto. Tenemos control de velocidad y control de fuerza. Podemos también crear sistemas cartesianos multi-eje. Esta tecnología no la vamos a ahondar mucho en este webinar, debido a que va a existir un webinar en próximos días de la marca Leetmot, donde podremos analizar todas las ventajas que tiene utilizar este tipo de sistemas. Por último, vamos a analizar la tecnología electromecánica, enfocándonos en lo que es la marca Unimotion, y podremos analizar las grandes ventajas que tiene este tipo de tecnología, como sería control de posición, control de velocidad, y ideal también para aplicaciones donde tenemos alto dinamismo y un control de precisión alto. Dentro de la tecnología electromecánica, existen diferentes tipos de transmisión de movimiento. En este webinar analizaremos dos, los cuales serían el tipo de transmisión por medio de una banda dentada. En Unimotion, la forma de la construcción de esos actuadores sería la siguiente. Tenemos una polea motriz y una polea tensora, y como su nombre lo dice, el elemento de transmisión es una banda dentada de alta precisión con un refuerzo de acero, lo que nos permite tener una mayor capacidad dinámica y poder desplazar cargas mucho más pesadas y a una velocidad alta. Tenemos lo que es un carrito o una cama deslizante sobre la cual podemos montar aquello que queremos desplazar o posicionar dentro de la aplicación. Otra ventaja que nos ofrece este tipo de actuadores es que tiene una guía interna o un sistema de guías internas, lo que nos permite tener un sistema mucho más robusto. Otro tipo de construcción sería el husillo de bolas. Este también se encuentra construido con dos bloques que soportan el tornillo, para que pueda girar libremente. También tenemos lo que es una cama deslizante o un carrito sobre el cual podemos montar la carga. Tenemos de igual manera un sistema de guías internas que nos ayudan a soportar los momentos generados por la carga al estarla desplazando. Tenemos también un punto de acceso de lubricación que está ubicado de manera fácil para el caso de mantenimiento. Llegamos a la parte de consideraciones y datos críticos para la selección. En control de movimiento existen dos preguntas que nos pueden ayudar a determinar el tipo de sistema que vamos a utilizar. Estas preguntas son el qué voy a mover y cómo lo voy a mover. Al dar respuesta a estas dos preguntas, se nos simplifica el trabajo a la hora de estar especificando qué tipo de actuador y qué tipo de sistema voy a utilizar. Y dando respuesta a estas preguntas, comenzando por la del qué voy a mover, la primera pregunta sería lo que es la masa de la carga. Como aquí estamos analizando este sistema cartesiano, nuestra masa de la carga sería el herramental del eje Z, que tiene una masa de 10 kilogramos. Sin embargo, existen otro tipo de sistemas cartesianos donde se encuentran más elementos externos al propio sistema. ¿Cómo lo serían? Una placa de montaje para unir el eje Z con el eje Y. Esta placa tendría una masa, por ejemplo, de 4 kilos. De igual manera, tenemos el herramental del eje Z con una masa de un kilo. Y por último, pero no menos importante, la masa del producto. Es decir, lo que vamos a estar desplazando de un punto hacia otro. La sumatoria de todas estas masas sería la cantidad total que el sistema estará desplazando. Una vez dada respuesta a lo que voy a mover, comenzaríamos con el cómo lo voy a mover. Y comenzamos a ver el tipo de configuración que nos va a ser útil en nuestra aplicación. Ya que existen diferentes configuraciones, aquí voy a mostrar algunos ejemplos de cómo podría ser esta configuración. Por ejemplo, tenemos una configuración XZ donde estamos usando dos actuadores de tornillo. Tenemos esta otra configuración donde estamos usando para el eje X y el Z actuadores de banda. Otra configuración XY utilizando actuadores de tornillo. Una configuración XY pero esta vez utilizando para el eje X un actuador de banda y para el eje Z un actuador de tornillo. Otra configuración sería XY pero con una ligera variante. En esta primera que mostramos ahorita, el actuador del eje Y está colocado a cero grados respecto al eje X o respecto a la horizontal. En este caso, el actuador del eje Y está a 90 grados respecto al eje X o respecto a la horizontal. Otra configuración también muy común en este tipo de sistemas sería acantilibre en un sistema XYZ donde el eje Z está flotando a un extremo del sistema. Aquí estamos usando una configuración en el eje X para un actuador de banda y para el Y y para el Z actuadores de tornillo. Para aplicaciones donde la masa de la carga es demasiado alta o es muy pesado el equipo que vamos a estar desplazando tenemos esta configuración un poco más robusta donde para el eje X utilizamos dos actuadores de banda movidos por un solo servomotor y unidos entre sí por un eje de sincronización. Para el eje Y de igual manera tenemos dos actuadores de banda movidos por un servomotor y unidos entre sí por un eje de sincronización. Para el eje Z estamos considerando un actuador de tornillo. Otra configuración también muy usada sería esta configuración XYZ pero donde en el eje Y tenemos nada más un actuador pero con un doble sistema de guías. Por último este otro ejemplo de XYZ pero en el eje Y estamos usando un actuador de banda que está a 90 grados perdón, a 0 grados respecto al eje X. Una vez analizada la configuración que vamos a utilizar es bueno que comencemos a hacer el cálculo de las fuerzas y momentas generadas por el propio sistema. Y aquí nos serviría mucho recordar lo que es la segunda ley de Newton que nos dice que toda fuerza es igual a una masa por una aceleración. Y nuestro sistema al estarse desplazando va a generar una cantidad de aceleración y eso multiplicado por la masa del sistema multiplicamos la masa por la aceleración obtenemos una fuerza que será soportada ya sea por el propio actuador o por un sistema de guías externas que usemos. A su vez esa fuerza que se generó por el movimiento multiplicado por alguna excentricidad o por el centro de masa de la carga nos va a generar un momento que de igual manera tendrá que ser soportado ya sea por el sistema de guías internas del actuador o por un sistema de guías externo. Es por ello que debemos tener sumo cuidado al momento de calcular las fuerzas generadas por el propio sistema. Y aquí viene una pregunta que vamos de la mano con el punto que llamamos anteriormente. ¿La masa estará soportada por guías lineales externas? Si nuestra respuesta es sí tendremos que dar respuesta a una segunda pregunta la cual sería de qué tipo ya sea de tipo circular o de tipo tapezoidal. También determinar si requerimos una guía que tenga de alta velocidad o que tenga mayor capacidad de fuerza o mayor capacidad de momento de acuerdo al cálculo que hemos realizado de las fuerzas generadas por el propio sistema. Si nuestra respuesta a la primera pregunta fue que no tendremos un sistema de guías externas eso significa que el actuador tendrá que ser el que soporte las cargas y momentos generados por el sistema. En Unimotion tenemos dos opciones una con un sistema de guías internas donde nada más es una sola guía o donde tenemos dos guías internas que nos ayudan a soportar mucho mayor cantidad de momento. ¿Qué va a determinar cuál opción usar? el cálculo que hagamos de fuerzas y momentos generadas por el sistema. Otro dato muy importante ahorita hablábamos de cómo el centro de masa comienza a generar lo que son momentos en nuestro sistema pues aquí es muy importante tener cuidado con este centro de masa ya que este centro de masa tendrá que estar correlacionado ya sea con las guías externas que usemos o con el sistema de guías internas del actuador. ¿Qué quiero decir con esto? Ya sea que usemos las guías internas del actuador o las externas estos tienen un sistema de coordenadas en base al cual se hicieron los cálculos de la cantidad de fuerza o la magnitud de momento que pueden soportar. Es por ello que tenemos que tener el cuidado de correlacionar el sistema de coordenadas de mi producto o de mi masa respecto al sistema de coordenadas del actuador para que los momentos que me generen o que calculemos en base al centro de masa estén correlacionados con el actuador o con el sistema de guías y con ello poder escoger el sistema que más se adecue. Ya que si no hago esto correctamente puede quedar que el equipo quede falto de capacidades y comience a dañarse por estos momentos generados por el centro de masa. Aquí nos podría ayudar mucho lo que son los software de dimensionamiento donde tenemos la ventaja de colocar un sistema de coordenadas de acuerdo a nuestra conveniencia. Otro dato muy importante es la longitud del sistema. Aquí es el momento cuando comenzamos a revisar el área de trabajo que tendrá que ser cubierta por mi equipo XYZ o por mi sistema multi-ejes. Es muy importante que describamos muy a detalle las carreras que vamos a requerir por eje. Por ejemplo aquí en este ejemplo que estamos viendo vemos la carrera efectiva del eje Z es de 500 milímetros. Quiere decir que para que yo pueda cubrir toda mi área de trabajo en el eje Z requiero 500 milímetros. Pero también va acompañada de una carrera de protección de 5 milímetros en cada lado. ¿Esto qué quiere decir? Si yo no considerara esta carrera de protección a los extremos y cada movimiento que yo realice con el eje Z sea de 500 milímetros mi actuador puede estar colisionando con sus extremos y esto puede ocasionar que el actuador o el equipo se dañe prematuramente. Es por eso importante dejar este espacio en los extremos para que el actuador cuando realice la operación no tenga que estar colisionando consigo mismo. o si no considero esta carrera de protección al momento de diseñarlo lo que tendría que hacer es reducir la carrera efectiva. Por ejemplo en este caso si tenemos 500 milímetros podríamos rebajarla a 490 y dejar un colchón de 5 milímetros para cada lado. Esta carrera de protección es ajustable es de acuerdo al nivel de protección que ustedes quieran darle a su sistema. De igual manera es necesario que analicemos la carrera que necesitamos en el eje Y que para este ejemplo sería de 1000 milímetros y de 5 milímetros de protección de cada extremo. Para el eje X de igual manera también son 1000 milímetros con su perspectiva carrera de protección. El conocer la longitud de los actuadores me ayuda a ir delimitando qué tipo de actuador voy a utilizar ya que por ejemplo en la marca Unimotion los actuadores de banda tenemos dos carreras máximas. Puede ser de manera estándar 6 metros o en una fabricación especial alcanzar hasta los 12 metros. Mientras tanto en los actuadores de auxilio de bolas la longitud máxima que podemos alcanzar es de 2.5 metros. Aquí vemos un espacio o una brecha considerable entre el tipo de tecnología que vamos a utilizar o el tipo de actuador que deseamos utilizar pero es importante conocer la longitud de mi sistema y el área de trabajo que requiero cubrir a la hora de estar realizando los movimientos. Otro dato muy importante es lo que es una base de montaje rígida del sistema. Aquí voy a poner un ejemplo que siento que nos ayudaría a entender bastante a qué me refiero con este punto. Imaginemos que tenemos un vehículo deportivo de alta velocidad pero nos encontramos ante un camino que tiene demasiados baches, demasiados bordos o demasiados obstáculos que nos permiten utilizar con seguridad el vehículo a alta velocidad por ese camino. Aquí tenemos dos opciones. La primera sería cambiar mi vehículo deportivo por un vehículo más robusto es decir un vehículo 4x4 que sin problema pueda transitar por ese camino. O la segunda opción sería allanar el camino eliminar los bordos y los obstáculos y con ello poder utilizar mi vehículo de alta velocidad sin problema por este camino. Con una base de montaje rígida pasa lo mismo. De nada me serviría tener un sistema de alto dinamismo de alta precisión si la base es inestable ya que esta inestabilidad se transmitirá a lo que es el sistema y al momento de estar posicionando la carga puede tener problemas de posicionamiento y vibración o inestabilidad que puede dañar al sistema. De igual manera como en el ejemplo del vehículo tenemos dos opciones. La primera sería cambiar mi sistema cartesiano por un sistema mucho más robusto o eliminar lo que es la base de montaje inestable y poner una base de montaje mucho más rígida y con esto contrarrestar los momentos generados por el sistema al momento de estarse desplazando. También llegamos a la parte del perfil de movimiento. El perfil de movimiento nos ayuda a entender todo el comportamiento del sistema ya que en él plasmamos las distancias que va a estar recorriendo cada uno de los ejes y en qué tiempo lo va a realizar. También nos habla o nos describe las pausas que hará que existirán entre movimientos y con ello podemos entender de una mejor manera el comportamiento de todo el sistema. Para obtener el perfil de movimiento existen diferentes escenarios. el primero de ellos sería describir cada movimiento de todos los ejes. En esta gráfica que estamos mostrando aquí tenemos en el eje vertical lo que es la velocidad y en el eje X el tiempo. Comenzamos con un movimiento del eje X de 1000 milímetros en un segundo. Después el eje Y se mueve también 1000 milímetros en un segundo. El eje Z se mueve 140 milímetros en .25 segundos. Hacemos una pausa de un segundo. El eje Z se vuelve a mover 140 milímetros en .25 segundos. Después el eje X y el eje Y se mueven 1000 milímetros cada uno en un segundo y repetimos ciclo. De esta manera estamos describiendo cada uno de los movimientos que realiza respectivamente cada eje. Este escenario es ideal para aquellas aplicaciones donde los movimientos por eje son pocos y nos es muy sencillo describirlos en un perfil de movimiento de este tipo. Un segundo escenario es describir solo el movimiento más crítico para todos los ejes. este escenario es ideal para aquellas aplicaciones donde podemos conocer la cantidad de movimientos que va a hacer cada eje pero son tantos que nos es muy complicado describirlos puntualmente a cada uno de ellos o analizarlos completamente. Aquí lo que optamos es por tomar el movimiento más crítico es decir aquel movimiento que me va a demandar mayor velocidad y mayor aceleración. si cubrimos este movimiento que es el más crítico los movimientos que demanden menor velocidad y menor aceleración estarán cubiertos y nuestro sistema podrá trabajar sin problemas. Para este ejemplo estamos haciendo que el eje X se mueva mil milímetros en un segundo hace una pausa de 1.5 segundos y repite ciclo. El eje Y se mueve mil doscientos milímetros en 1.2 segundos hace una pausa de 1.3 segundos y repite ciclo. El eje Z se mueve 500 milímetros en 0.5 hace una pausa de 1.5 segundos y repite ciclo. Fue muy sencillo describir los movimientos de cada eje sin embargo existe un riesgo alto para que podamos equivocarnos ya que tenemos que analizar el movimiento tener mucho cuidado en el movimiento que escogemos como más crítico ya que si no lo escogemos adecuadamente podemos quedar desprotegidos y que el sistema no tenga la capacidad suficiente para desempeñar la función para la cual fue seleccionado. Vamos a poner un ejemplo supongamos que el eje X se mueva 500 milímetros que es una distancia menor que mil pero que lo haga en 0.25 segundos. Eso nos demandaría una velocidad mucho más alta y una aceleración todavía mucho más elevada lo que significa que si no escogemos adecuadamente el movimiento podríamos quedar falto de capacidades. El tercer escenario sería la obtención pero solamente de los datos críticos. Este tipo de escenario es ideal para aquellas aplicaciones donde nos es prácticamente imposible conocer la cantidad de movimientos que va a realizar cada eje y conocer los desplazamientos que va a tener cada eje. Este ejemplo sería por ejemplo una máquina CNC donde la programación es la que va a determinar los movimientos que se necesitan para cada eje para poder realizar lo que es una pieza determinada. Aun y cuando no podamos conocer a detalle los movimientos podemos conocer la velocidad necesaria para la operación. También podemos conocer lo que es la velocidad máxima que podríamos alcanzar en alguno de los movimientos. Otro dato sería la aceleración máxima que requerimos para alcanzar la velocidad de operación o la velocidad máxima. Y por último pero muy importante el tiempo de aceleración y de desaceleración ya que este tiempo de aceleración nos va a ayudar a calcular lo que es el torque por aceleración que por lo general en un sistema suele ser de los más altos. De igual forma así como en el escenario anterior donde es muy importante que tengamos cuidado cuáles datos son los que seleccionamos ya que si no lo hacemos adecuadamente podemos hacer una selección equivocada y los equipos comiencen a fallar. del perfil de movimiento una de las características que obtenemos sería lo que es la velocidad. Entonces es muy importante conocer el nivel de velocidad que va a estar alcanzando la aplicación ya que ello nos ayudará a delimitar una vez más qué tipo de actuador es el linkado para nuestra aplicación. Por ejemplo en Unimotion manejamos cuando es un actuador de banda dos velocidades. Si la guía interna del actuador es una guía trapezoidal la velocidad máxima que vamos a alcanzar es de 6 metros por segundo. Si es una guía circular la que tenemos interna la velocidad máxima será de 10 metros por segundo. por otro lado el usillo de bolas la velocidad máxima que alcanza es de 2.5 metros por segundo. Aquí interviene también lo que es la longitud que era de 2.5 metros como máximo debido a un factor que se llama velocidad crítica el cual se genera cuando un actor está girando a alta velocidad y la longitud es demasiado larga comienza a tener lo que es inestabilidad y comienza a vibrar lo que puede hacer que esa inestabilidad se transmita al sistema o que el actuador se dañe. También el perfil de movimiento nos ayuda a definir el tipo de control que vamos a utilizar. Tenemos dos opciones lo que sería usar un servomotor que tiene la ventaja de utilizar un lazo de control cerrado el cual funciona por medio de un PLC que manda una señal a un drive este a su vez la manda hacia el motor y este desplaza la carga. Gracias a un sensor o un encoder que tenemos en el servomotor que retroalimenta al PLC podemos hacer los ajustes de posición y de velocidad si es que aún nos alcanza la posición comandada. Otro tipo de control sería un motor a pasos donde el lazo de control es abierto a diferencia del servomotor donde tenemos una retroalimentación aquí no la tenemos ya que el posicionamiento se da en base a la cantidad de polos que tiene el motor a pasos. Podemos tener a lo mejor un encoder que acompaña a lo que es el motor a pasos pero no podrá ser un control de posición muy cerrado ya que como comento el posicionamiento se da en base a los polos internos del motor. Para poner un ejemplo muy sencillo imaginemos que tenemos un motor de 8 polos y dividimos 360 grados entre 8 nos da 45 grados de separación entre polos aun y cuando tengamos un encoder a esta distancia no la podremos eliminar por eso que es un control de lazo abierto ideal para aplicaciones donde no hay mucho dinamismo y no requerimos un control de posición con mucha precisión. Hablando de precisión también es un elemento que nos ayuda a delimitar el tipo de actuador que vamos a utilizar ya que existen diferentes niveles de precisión por ejemplo si usamos un actuador de banda el nivel de precisión que nos va a estar ofreciendo sería de más menos 0.08 milímetros y el usillo de bola nos estará ofreciendo dos opciones de manera estándar más menos 0.02 milímetros y cuando tenemos una opción de compra y carga lo estaríamos reduciendo a más menos 0.01 milímetros esto se debe a que reducimos el fuego mecánico del actuador y por eso alcanzamos este nivel de precisión tan alto llegamos a lo que es el paro de emergencia este es uno también de los datos más críticos a la hora de estar diseñando un sistema cartesiano ya que nos determina el tiempo que va a tener el sistema para detenerse una vez que se ha interrumpido una cortina o algún sensor ha detectado que una persona está entrando en el área de trabajo del sistema o cuando alguien activa un paro de emergencia si no tomamos en cuenta este tiempo para detenerse el equipo una vez que va en movimiento podemos ocasionar un accidente pero también podemos hacer que nuestro sistema se dañe esto debido al torque por desaceleración voy a mostrar un cálculo para que veamos esto más claramente este es un software de dimensionamiento se llama Symex es de acceso gratuito lo podemos descargar de la página sin problemas y la licencia cuando son nuestros clientes la liberamos de manera gratuita el software es aquí lo que tenemos podemos analizar lo que es todo el tren cinemático de la aplicación donde tenemos el tipo de actor que vamos a usar y el tipo de control que se va a usar también comenzamos analizando lo que es el perfil de movimiento de nuestra aplicación para este ejemplo tenemos un perfil de movimiento donde recorremos 4500 milímetros a una velocidad de 2.5 metros por segundo y consideramos rampa de desaceleración y desaceleración de un segundo estamos indicando que vamos a mover 75 kilogramos y después hacemos una pausa de un segundo aceptamos el perfil y seguimos configurando el sistema decimos que va a ser una aplicación horizontal y para la fuerza de fricción tenemos dos opciones calcularla nosotros manualmente e ingresarla aquí o dejar que el software la calcule automáticamente y nosotros colocaríamos nada más lo que es el coeficiente de fricción para este ejemplo usaremos un coeficiente de fricción de punto uno después comenzamos a especificar el actuador para este ejemplo va a ser un actuador de tipo banda donde tenemos una polea motriz con un diámetro de paso de 90 milímetros comenzamos a calcular lo que es la inercia de esta polea en una calculadora que trae el software de dimensionamiento ponemos el diámetro exterior de 90 milímetros y una longitud de 100 milímetros consideramos aluminio aplicamos el resultado y nos da 17.391 kilogramos centímetro cuadrado repetimos los datos para lo que es la polea conducida y continuamos con el siguiente elemento del tren cinemático aquí en esta parte colocamos lo que es el torque por fricción del propio actuador de 0.6 newton metro también consideramos lo que es el acoplamiento y ponemos una inercia de 0.6 kilogramos centímetro cuadrado por lo general un actuador de banda irá acompañado de lo que es un reductor planetario ya que este nos ayuda a controlar de una manera más precisa lo que es la inercia del sistema pero también nos ayuda a multiplicar el torque por último el último elemento sería lo que es el motor cabe mencionar que aun y cuando Urani no vende el servomotor si lo especifica y garantiza el funcionamiento adecuado en la aplicación en este software tenemos aproximadamente 14.608 servos cargados de diferentes diferentes marcas y diariamente se está actualizando esta base de datos por lo que podemos ser compatibles con diferentes marcas y comenzamos a analizar ahora si después de haber cargado todos los datos haber seleccionado un servomotor y un reductor comenzamos a analizar vemos que todos los valores de utilización están bien y comenzamos a ver los datos que nos requiere la aplicación en el reloj indicador número 1 nos indica la velocidad máxima que es de 2.5 metros y una aceleración lineal de 2.5 metros por segundo nos indica que la fuerza generada por el movimiento de la carga es de 261 newtons en el reloj indicador número 2 nos está indicando el torque máximo por aceleración que es de 12.7 12.57 newton metro una aceleración angular de 55.56 radianes por segundo y una inercia total del sistema de 1553 kilogramos centímetro cuadrado esa sería nuestra operación normal ¿qué pasa si yo considero un tiempo de paro de emergencia de .25 segundos? para empezar tendría que colocarlo en la rampa de desaceleración porque nuestro equipo vendría en movimiento y tendríamos que detenerlo en este tiempo .25 todo lo demás se conserva consideramos la misma velocidad consideramos la misma distancia y la misma cantidad de masa vemos que cómo se comporta el sistema y vemos que tan solo con cambiar lo que es el tiempo de paro de emergencia nuestro motor ya se está alarmando esto se debe al torque máximo de la aplicación si recuerdan ahorita nos estaba mostrando que era 12.57 y ya se elevó hasta 29.67 Nm y aquí la importancia de escoger con cuidado el tiempo de paro de emergencia y desde el diseño analizar el tiempo necesario para que la aplicación se detenga por completo volvemos a la a la presentación bueno es analizado lo que es el tiempo de paro de emergencia comenzamos a analizar las características o consideraciones especiales del ambiente de trabajo tales como la humedad excesiva el riesgo de explosión si es que existe y verificar que nuestro sistema de control y nuestro sistema mecánico cumplan con alguna certificación por ejemplo ATEX el nivel de temperatura si es que vamos a tener 35 grados 45 grados o el nivel en general de nuestro ambiente en cuestión de temperatura si existe exceso de polvo sobre todo para verificar que nuestro sistema cuente con alguna IP de protección o si requerimos alguna certificación para un cuarto limpio y por último también el nivel de vibración externo al sistema y poder considerar los elementos necesarios para mitigar este nivel de vibración y no nos vaya a dañar nuestro sistema cartesiano también es necesario analizar las fuerzas que el mismo proceso nos esté generando una cosa son las fuerzas y momentos que se generan al estar desplazando la carga y otras fuerzas que son propias de la operación que estamos realizando por ejemplo una aplicación de inserción como esta donde tenemos la fuerza de inserción pero recordando la tercera ley de Newton tenemos una fuerza contraria de reacción la cual va a tener que ser soportada por nuestro sistema cartesiano y tenemos que tener cuidado suficiente para calcular este nivel de fuerza para poder determinar el sistema de guías externas o internas que puedan mitigar esta magnitud ya sea de fuerza o de momento hay otras operaciones como por ejemplo lo que es el corte o esbaste de algún material donde aquí es un poquito más complicado conocer el nivel de fuerza que va a estar presente en la operación pero también es importante que tengamos el cuidado de conocer la fuerza del púe que va a generar ya sea si estamos desbastando material metálico madera o plástico ya que estas fuerzas van a tener que ser soportadas por nuestro sistema por último llegamos a los tipos de movimiento y vamos a analizar dos escenarios uno de ellos sería un movimiento punto a punto donde los movimientos que realice cada eje no dependen del movimiento que realice otro de los ejes por ejemplo aquí tenemos el movimiento del eje X de un punto A hacia un punto B y un movimiento del eje Y del punto B hacia lo que es el punto C el movimiento que realiza X no depende del movimiento de Y y el movimiento que realiza Y tampoco depende de X aun y cuando se movieran uno hasta que el otro termina de moverse cuando tenemos una interpolación de ejes aquí sí los movimientos que realiza cada uno de los ejes están conectados es decir están engranados electrónicamente y lo que haga el eje X le va a afectar al eje Y esto con el fin de seguir una trayectoria por ejemplo de un punto A hacia un punto B es muy importante que conozcamos el tipo de movimiento que va a estar realizando nuestro equipo para poder determinar en qué parte del proceso me conviene más utilizar un movimiento punto a punto o utilizar lo que es la interpolación de ejes en otra parte del proceso podemos hacer una combinación de ambos para poder realizar la operación de manera efectiva con esta parte terminamos lo que son las consideraciones y datos críticos para la selección y comenzamos con los usos y las aplicaciones uno de los usos más comunes son para hacer lo que son pick and place de alta velocidad alto dinamismo y con alta precisión otro uso muy común también sería lo que es el empaque otra aplicación sería la aplicación de adhesivos donde como podemos observar en el primer movimiento se realiza un punto a punto y después hacemos una interpolación de ejes para poder seguir el recorrido de este elemento y poder aplicar de manera correcta lo que es el adhesivo otra aplicación muy común es la de un ensamble o inserción al estar utilizando un servomotor existe una gran ventaja la cual podríamos hacer una prueba de calidad a todos nuestros productos y con ellos aumentar la calidad de los mismos ya que para hacer la inserción con un servomotor podemos controlar el nivel de fuerza con la que estamos insertando el chip y si la fuerza comandada es mayor a la que se aplicó quiere decir que el chip se insertó de manera incorrecta o también si el nivel de fuerza comandado es menor al nivel de fuerza real quiere decir que a lo mejor el chip no estuvo presente y nunca se insertó también podemos tener un control del nivel de inserción que hacemos con la aplicación ya que no conocemos la posición y el avance que estamos teniendo en la prensa otro uso común también sería lo que es la inspección de componentes en este caso estamos inspeccionando lo que es una tablilla electrónica como mencionábamos a lo largo del webinar lo que es una maquinaria CNC una paletizadora donde aquí también hacemos una combinación de movimientos hacemos un movimiento punto a punto para tomar y dejar la caja y después para volver a tomar otra caja hacemos una interpolación de ejes de igual manera cuando vamos a dejarla otra aplicación muy común es la aplicación de gantries y aquí nos puede ayudar bastante unimotion ya que como recordamos podemos alcanzar carreras de hasta 12 metros en los actuadores de banda otra aplicación otra aplicación sería corte de vidrio donde requerimos bastante velocidad bastante precisión y sobre todo mucha estabilidad al momento de estar realizando lo que son los cortes continuando con aplicaciones de corte tenemos el corte en tela donde de igual manera que en el corte de vidrio requerimos alta estabilidad en el sistema y a su vez velocidad y alta precisión otra aplicación de corte sería el corte con láser o plasma aquí estamos viendo lo que es una interpolación de ejes para hacer lo que es la rejilla en esta lámina y por último tenemos esta otra aplicación también muy común en los sistemas cartesianos la de soldadura donde requerimos un avance continuo con alta precisión para hacer el cordón de cueldadura y no tenga imperfecciones y ambas partes a unir queden perfectamente unidas digamos a la parte de preguntas si alguien tiene alguna duda pues es el momento para poder aclararla nos pregunta Brenda Herrera donde se puede conseguir más información de los sistemas si requieres alguna aplicación en específico podría pasarle tus datos a algún compañero de la zona en la que tú te encuentres para que se acerque contigo y pueda mostrarte mayor información nos pregunta Ricardo Solano peso máximo que puede llevar en cantilíber el actuador más robusto aquí es una combinación de diferentes factores ingeniero Ricardo pero de acuerdo a la capacidad dinámica por darte un dato un actuador de banda de acuerdo a la capacidad dinámica de la banda puede posicionar fácil arriba de 100 kilos y hablando de cantilíber podríamos hablar de que depende de la robustez del sistema del eje Y y si usamos un sistema de doble guías podríamos alcanzar 30-40 kilos pero es la suma de muchos factores como ahorita veíamos lo que es el torque por aceleración depende de muchos factores ya sea de la cantidad a la que vas a estar moviéndote pero más que nada depende de la rigidez del eje Y no sé si pueda explicar esta pregunta pero sería aproximadamente entre 40-50 kilos cuáles son las ventajas que tiene frente a robots articulados pues uno de ellos sería lo que es un costo más económico ya que es un sistema mucho más simple también otra ventaja sería lo que es la fácil programación ya que los algoritmos de programación son muy sencillos al momento de estar programándolo son muy dinámicos también tienen alta velocidad y alta precisión debido a la construcción que tiene nos pregunta Maximiliano Santillán buenas tardes tengo una pregunta entiendo la diferencia entre usar uno de banda o lucillo por ejemplo un sistema simple 2.5 metros me conviene más usar lucillo o banda o que influye precisión costos velocidad no sé si me explica cuál es la recomendación sí que aquí pues sí depende más que nada del nivel de precisión que tú vas a usar en la aplicación pero también del nivel de velocidad que tú requieras si la velocidad que tú demanda tu aplicación es mayor a 2.5 metros la recomendación sería utilizar un actuador de banda que pueda alcanzar mayor velocidad depende de la precisión y de la velocidad que quieras alcanzar nos pregunta Edgar Mendoza ¿es posible monitorear la fuerza de inserción en un sistema cartesiano sin utilizar una celda de carga? así es depende mucho también del nivel de resolución que quieras en lo que es el monitoreo de fuerza ya que va a depender de la cantidad de corriente que le estés suministrando a lo que es el servomotor ya que en base a la corriente es la cantidad de torre que te entrega el motor eso multiplicado por el paso del tornillo del torre de tornillo podemos conocer el nivel de fuerza que se está aplicando aún sin tener una celda de carga nos pregunta Alex Castillo ¿qué tiempo de entrega tienen los ejes de banda y husillo y si son fabricados en México? Unimotion es una marca esloveno-alemana pero nos dio la confianza de fabricar a nosotros aquí en México actuadores de banda y este tipo de actores lo estamos fabricando en un tiempo de dos a tres semanas en medidas que van desde los seis centímetros hasta los seis metros de largo en ese tiempo de dos a tres semanas y los actuadores de husillo se siguen fabricando en lo que es Alemania y el tiempo de entrega sería aproximado de seis semanas también se fabrica a la longitud que tú lo requieras para la aplicación de adhesivos existe un estándar de banda de husillo Neuge aquí se puede usar la combinación de ambos ya sea dependiendo del nivel de precisión que tú requieras al aplicar el adhesivo o el nivel de velocidad a la cual va a estar aplicando ambos sistemas podrían funcionar sin problema nos pregunta Javier Ruggerio el software ¿cómo se llama? ¿de dónde se descarga? el software se llama Symex aquí mi compañero Francisco les voy a compartir el link de la descarga ¿me acuerdas Francisco por favor? nos pregunta Javier Liera ¿la estructura mecánica es calculada para el sistema de ejes de acuerdo a lo requerido y es fabricado por ustedes? aquí sí este cálculo de esta base metálica o la estructura donde vas a montar el actuador ahí sí es calculado por ti nosotros te podemos asesorar y darte recomendaciones de qué es mejor de acuerdo al nivel de fuerzas y magnitud de momentos que se generen al estar en movimiento los actuadores pero sí el diseño sería por ti nos pregunta Ricardo Solano ¿en qué rango está la precisión de los reductores Wittgenstein? estos están enfocados a precisión por lo que veo me interesa saber los errores que puede esperar de estos tipos de sistemas el error de posición se divide se multiplica perdón se especifican arcominutos y rondamos desde un arcominuto hasta 15 arcominutos de acuerdo dependiendo de la familia por ejemplo una familia NP anda rondando cerca de los 10 o 15 arcominutos y los SP andan rondando entre los 3 4 arcominutos la familia TP de 1 a 4 arcominutos dependiendo de la familia que seleccionemos para la aplicación y sobre todo del nivel de precisión que tú requieras esta unidad de arcominutos nos dice que un grado lo dividimos en 60 en 60 partes y eso sería lo que es un arcominuto si estamos hablando de que tenemos 4 arcominutos es decir tomamos nada más 4 partecitas de esa división y sería el nivel de precisión que podemos alcanzar nos pregunta Ricardo Salgado para el mantenimiento o soporte técnico que tiempo de respuesta tienen y tiempo de garantía el mantenimiento es muy sencillo este prácticamente tiene una un punto de lubricación de fácil acceso como lo mencionaba ahorita y va a depender del nivel de recorrido por lo general se lubrican a los cada 5 mil kilómetros y se le inyecta .63 centímetros cúbicos de grasa es muy poquito lo que se tiene que estar lubricando a esa distancia de recorrido y con el soporte técnico pues tenemos diferentes ingenieros a lo largo de todo el país para dar una mejor respuesta y que sea corta la garantía pues si nosotros estamos calculando los equipos garantizamos que el equipo va a tener la capacidad para poder dimensionar para poder posicionar la carga sin problemas nos pregunta Ricardo Solano Urane hace curso de Cymex por la contingencia habrá una versión online así es hemos tenido diferentes webinars sobre lo que es el el Cymex creo que el día de mañana tendremos cómo calcular una aplicación rotatoria y si si tenemos cursos también pasando esta contingencia pues también si te interesa lo que es conocer más el Cymex algunos de tus compañeros de campo se podrían acercar contigo y explicarte más a detalle lo que es el alcance de este software dice Daniel Perales para un sistema XYZ aunque entiendo que ustedes los venden si existe mucha diferencia en desempeño entre un sistema armado contra un sistema de ejes de Unimotion si entiendo tu pregunta Inge pues la principal ventaja de utilizar Unimotion es que no tienes que adaptarte tú al sistema sino que nosotros lo construiríamos de acuerdo a tu necesidad y sobre todo de acuerdo al control que tú quieras utilizar a la marca que tú más tengas confianza o que más te sea familiar al momento de programar nos podemos adaptar para la parte de cerromotor o del motor a pasos sería la ventaja principal que en el sistema armado tú tendrías que adaptarte a las capacidades del sistema y con un sistema de ejes Unimotion el sistema se adaptaría a tu necesidad sería la principal ventaja nos pregunta Ricardo Solano si en Unimotion o Vite está en cuenta con acoplamientos cónicos por separado es decir se puede adquirir acoplamientos cónicos para un cerromotor de bajo backlash así es nosotros también manejamos lo que son los acoplamientos de hecho la solución siempre va a ir acompañada del actuador de Unimotion un acoplamiento y un reductor para hacerlo cuando es de banda y cuando es de tornillo sería el actuador el acoplamiento y la abrida de montaje para el cerromotor nos pregunta Humberto Sarti van a compartirnos por correo electrónico la presentación así es lo vamos a compartir por correo pues por eso que pedimos el registro nos pregunta A.V. López en el momento de la programación ¿puedo llegar a tener colisiones o hay algún sistema de protección? sí efectivamente sí puedes tener colisiones y también existe un sistema de protección por lo general un actuador va a ir acompañado por limit switch que se deben de colocar directamente al drive para evitar lo que son las colisiones y eso va a depender de tu programación lo que tú hagas cuando detectes que el actuador se acerca al limit switch puedas interrumpir el movimiento del cerromotor para que no colisione pero sí se cuenta con limit switch para la protección y evitar las colisiones por último me gustaría hablar de todas las líneas que manejamos aquí en lo que es Urani como vi miran ahorita y hablábamos de ellas en el webinar tenemos lo que son Wittenstein que son reductores planetarios de alta precisión indexadores mecánicos para el posicionamiento de cargas ya tenemos posiciones de mesas de posiciones definidas o mesas de posiciones programables encoder e inclinómetro de la marca Posital Frava MTS sensores de nivel y sensores lineales XLR ideal para aplicaciones de servoprensas de alto dinamismo y de alta capacidad de fuerza hasta 36 toneladas Unimotion la marca que estuvimos analizando a lo largo de todo el webinar eDrive ideal para aplicaciones de alta capacidad de fuerza ya que puede alcanzar hasta 40 toneladas y Todenki rodillos motrices ideales para conveyors MAIR lo que hablábamos de los acoplamientos y también lo que hablábamos del tiempo de paro de emergencia manejamos frenos exclusivos para seguridad para detener la carga con precisión JOIS ideales para el posicionamiento de altas cargas con un solo actor podríamos posicionar hasta 250 toneladas NITMOT actores magnéticos de alto dinamismo y alta precisión y por último WONF que son sistemas de guías lineales y bujes lineales no me resta más que agradecerles el tiempo y el espacio que estuvieron para estar aquí con nosotros les comparto nuevamente mis datos no sé si el ingeniero Francisco quiera agregar algo más pues por mi parte agradecerle a todos los oyentes que estuvieron escuchando este webinar esperamos que sea de utilidad y estamos a la orden por aquí vamos a seguir contestando preguntas por si quieren seguirlas mencionando y pues ahí están nuestros datos para ayudarles en cualquier necesidad muchas gracias así es que tengan un excelente día un excelente día